Mamá, ¿dónde estoy? ¿Por qué estás mojado? ¡Mamá! Tío, ¿dónde estoy? Estoy en Arizona. ¡Profe! ¡Profe! ¿Y mi mamá? ¿Y mi mamá? ¿Y mi mamá? ¡No soy gay! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué vergas fue eso? Ah, bueno, me está dando miedo. Es que se me pudrió el cerebro. El cerebro no aguanta tanto Stringway. Dice que ya usa fentanilo, te va a pegar bien chido, te lo juro. Error dice que Uriel mejor aprende inglés y hacer obtuvir en tu hijo un modulador de voz pinche esquizofénico. Ah, bueno, dice que te tomaste el hora sepa mojé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y mi perro? ¿Y mi perro? ¿Y mi perro? ¡Mamá! ¡Mamá está tocando! ¡Mamá! ¡Ay, no! ¡No, abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡No! 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 Tengo que ir a trabajar, güey. A ver, tengo que ir a trabajar, güey. A ver, vestidos. Mi papá es Fox y mi papá es Fox. Me quieren agarrar porque mi papá es Fox. Ese es el tumba, Fox. Ese es el tumba. ¡Malditos! ¡Mi papá es Fox! ¡Y mi papá es Fox! ¡Me quieren agarrar porque Peña Nieto nos mandó! ¡Mi papá es Fox! ¡Mi papá es Fox! ¡Se quieren robar el petróleo de Pemex! ¡Estamos aquí! ¡Como el pan! ¡El 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 pan!